¡Vamos a eso! Ey, espérate, dame un chante. Lo interesante de esta serie es que estos dos grandes equipos son los más ganadores de toda la Liga Nacional. Los Bravos en la punta del este de la Nacional y los Dorje por su lado en el oeste. En esta serie también tenemos la seria batalla por el MVP de la Liga Nacional. Entre Ronald Acuña Jr., Mookie Bet y el primer va a ser Freddie Freeman. Así es que agarre sus palomitas de maíz o su guaro lo que usted tenga ahí. ¡Siéntate! Para ver cómo culmina esta gran serie. Ahora sí arranca. ¡La piedra acabanica miserablemente, Austin Riley! ¡Siéntate! ¡Que te retorcieron uno! ¡Se llevaron uno con otro en primera! ¡Viene Manolo Zul! ¡Digo, Marcelo Zul! ¡Dos y dos para los o dos en base de sal! ¡La piedra acabanica miserablemente el moreno! ¡Siéntate! ¡Que te atravesaron uno! ¡Se encarama él de la rumba de tierra de los visitantes! ¡Y viene el ataque de la mala de los azules! ¡Los dueños de casa! ¡Con dos fuera viene Matt Moncy, uno en primera! ¡Roletazo fácil por segunda! ¡La tiene el chiquitico! ¡Soba primera! ¡Chua! ¡Acuéntate! Los Doyers se quedan secos y con la leche adentro nos fuimos por el segundo. ¡Bases por bola! ¡Un bravo viene Murphy! ¡Chucha primera! ¡Chua! ¡Acuéntate! ¡Uno que batió! ¡Dos que se mamaron! ¡Excelente ejecución de los Doyers ahí! ¡Termina de entrar! ¡En el segundo hay un Doyers que hace notando! ¡Viene Melena otra! ¡La pela ahí conecta un palomón altísimo! ¡Ale infi! ¿Quién la quiere? ¡Abre los brazos! ¡Abre y dice mío! ¡Puta! ¡Y por encima se la quita hacia arriba! ¡Ven acá desgraciado! ¿Y por qué tú me quitas la pelota así? ¡Porque que mando soy yo! ¡Por este tipo está loco! ¡Soy este que llegó primero! ¡Ay Dios dame paciencia! ¡Mira no como tú así! ¡Tienes que quitarse de ahí medio! ¡Méteme de ahí fatal! ¡Te meto un guantazo coño! ¡Y así nos regalizamos para el tercero! ¡El de la sabana viene con el garrote la mano por segunda vez! ¡Shiham continúa encaramado tres bolas malas! ¡Lanzamiento! ¡Esta batazo de elevado profundo por todas al descentral se ha quedado parado! ¡La bola atrás atrás y lo perreo coño! ¡Devuélvete que se te acabó el camino! ¡Leñezo de Ronald Acuña Junior número 32 de la campaña! ¡Una por cero esta pendejaya! ¡Ahí lo ves Mookie como quien dice! ¡Diablo que difícil me la está poniendo este muchacho! ¡En el tercero hay problemas! ¡Viene Will Smith al bate! ¡Las bases están llenas! ¡Dice que él no viene a actuar! ¡Ni a dar bufetando! ¡Él viene a dar garrote! ¡Oye no es ese Will! ¡Bueno podí ver rápido! ¡Lanzamiento! ¡Pero le estás solento por el show! ¡La tiene hacia segundo! ¡Un no el chucho primera! ¡Chua! ¡A cuádate infeliz! ¡Uno que batió! ¡Dos que se mamaron! ¡Pero hay otro que bajó! ¡Una por una esta pendejada! ¡Nos fuimos para el cuarto! ¿Y cómo diablos tú me pides una recta para ese tío? ¡No yo te estoy pidiendo lo que tú tienes! ¡Vete que te voy a tirar este cubito! ¡Los cajones están llenos! ¡Viene Monito B! ¡Listo el picheo! ¡La piedra que ve pasar miserablemente el monito! ¡Siéntate! ¡Kakery es una perra! ¡¿Qué te sientes te digo?! ¡Le retrocieron una a Mookie B! ¡Termiendo la entrada nos fuimos para octavo! ¿Qué pasó ahí uno de rodillas? ¡Con uno en segunda va a ser por bola aquí que nada! ¡Va a venir Melena Otman a batir ahora con dos aves! ¡Dos y dos para el tipo! ¡Viene Miente para la goma! ¡Suy guau! ¡Amanica a la piedra que se la bajaron! ¡Coma 98 hasta infeliz! ¡Siéntate! ¡Y como diría Rike Novoa! ¡Vivió cacao! ¡Se lo llevaron por la vía del ponche! ¡Estamos en estaína y los bravos están amenazando! ¡Aquillado en primera y segunda viene el lardito Asia con el hacha! ¡Dos a o bien el asa! ¡Cajala de cuero! ¡Ponete un palo larguísimo por todo el decente! ¡Viva bola atrás atrás que traigan arepa igual que Venezuela está en la casa! ¡Fuestazo de Asia con 12 pasas que le da la ventaja a su equipo 4 por 1 esta pendejada! ¡No fuimos a cerrar el décimo! Raizel Iglesia viene a buscar tres candados ¡Con uno fuera viene Matman! ¡30 abatazos de elevado altísimo hacia el centerfield! ¡Con distancia suficiente para que se enchuche de tercera base! ¡Arris Paso de Valera captura y arrancó Bet para la goma! ¡Con dos fuera continúa Iglesia viene Amel Rosario! ¡Él significa el empate para su equipo! ¡2 y 1 para el Moreno! ¡La piedra que abanica miserablemente Rosario! ¡Siéntate! ¡Acuéntate! ¡Recoge o haz lo que tuvieras que perdiera! ¡4 por 2 le ganan los de Atlanta al otoño! ¡Ya le han clavado 3! ¡Hasta nunca putines!